Pablo Berasaluce y Miquel Veroiz, nuevos campeones del torneo San Fermín de parejas. Además, el delantero de Berriz se lleva el premio al mejor pelotari del torneo. Veroiz, por su parte, logra el triunfo que el año pasado se le resistió haciendo pareja con Olaizola. Ahora lo ha conseguido con Berasaluce y precisamente contra Imar. Ni usted bala, ni usted, 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 ni usted. Lamentablemente ventaja en el marcador, 10-3, aprovechando los errores de Ladis Galarza. Berasaluce le presionó con el saque y el zaguero de Varaibar perdió un total de cinco tantos con el resto. Berois, mientras tanto, dio altura a la pelota para evitar a Olaizola, que no pudo contrarrestar el juego de los rivales. Ladis Galarza no tuvo su día, negó que se debiese la presión de la final, sino más bien a la falta del descanso. Es, preciosa, es. Bueno, gañe un bateco descanso aquí, da, betista, oye, betico frescure aquí, da, bueno, a... Veráe que unge hecho dieta, pareja un día, da, bueno, este bate, ni usted, ni usted, ni usted, ni usted. Así, todos los azules se acercaron a un solo tanto, 10-9. No fue suficiente, ya que enseguida Berasaluce y Berois se escaparon para ganar el primer gran torneo veraniego por 22-14. �, ya que en informe de este lado, ya que enseguida, ya que enseguido, ya que de esta lucha